Buenas tardes Fernando, les saludamos con muchísimo gusto desde el Centro Histórico con esta bella postal de la Fuente del Marqués de la Villa del Villar uno de los lugares por excelencia turísticos que visitan muchas familias en esta temporada vacacional actualmente se espera que la hotelería se encuentre al 80 o 90% de su capacidad incluso con un repunte del 80% en comparación con lo que es la temporada baja se habla de una expectativa superior a los 120 millones de pesos en derrama económica a lo largo de estas dos semanas y aquí la perspectiva de los turistas de que conocerán sobre Querétaro Apenas he ido a Curiquilla, he ido a ver los patos, pasamos en las plazas ahorita estamos aquí visitando todas las placitas, las iglesias y bueno pues admirando todas las artesanías ¿Algún otro sitio que planeas recorrer en estos días? El cerrito se llama, tiene historia y viene precisamente, explican pues como se tuvo la incorporación de los terrenos y desde ahí se ve toda la parte de la ciudad Ahí lo tiene sin duda los lugares más visitados se encuentran la capital queretana, San Joaquín, Tequisquiapan y la Peña de Bernal Es importante recordar que también se extreman precauciones en materia de protección civil y seguridad con alrededor de 1.600 elementos que darán acceso y apoyo al turista en estos destinos Es importante también recordarles que si van a salir del estado, bueno que verifiquen su automóvil y tomen las medidas de precaución necesarias para que regresen con bien y disfruten de estas vacaciones Ese es hasta el momento del reporte